hola 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 pancheros cómo están y bueno estamos aquí en un nuevo para el canal y esta vez estamos con privar y si señores es día martes y es día de ruglita mágica así que bueno pues pónganse ahí todos cómodos porque comenzamos tenemos lo que sería una ruglita mágica la verdad demasiado demasiado cargada tenemos cinco eventos pero la verdad que son bastantes más o sea son como 10 eventos porque en un solo día se vienen hasta tres cosas y pues por el momento vayan dejando su like en su comentario y también suscríbanse activen y esa campanita si es que aún no están suscritos y también en un comentario fijo les dejo el link para que se descarguen vivo desde ese link y pues en la noche los espero en mis directo listo porfa ayúdenme con eso y ahorita si pues vamos a comenzar el día miércoles vamos a tener ruletita mágica claro que si bolcheros tenemos una ruleta mágica en donde va a ver como premio principal pues la skin que están viendo ahí en pantalla que la verdad que está bastante bastante buena es la skin masculina y fíjense en el cabello la verdad que el cabello me gusta bastante me gusta también la parte de el pecho la camisa así rasgada el pantalón también me gusta y tenemos también el emote o sea va a haber emote y va a haber traje en lo que sería esa ruleta mágica luego en recarga de la suerte ese mismo miércoles vamos a tener recarga de la suerte donde por recargar un diamante pues tendremos lo que sería un paracaídas y por recargar 500 diamantes vamos a tener esta mochila que están viendo en pantalla que la verdad que está bastante bastante bonita es como un gatito no sé la verdad bien parece un gatito y tiene ahí un 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 sombrero vale un sombrero tipo asiático que la verdad que está bastante bastante bonito luego el día jueves vamos a tener arma royal claro que sí se viene nuevo arma royal por acá y ahí están viendo lo que sería la skin de la parafal eso es una skin de parafal por si se preguntaban qué arma era bueno pues es una parafal por ahí la tenemos pueden ver la skin y demás no sé aún cuáles son los atributos pero bueno pues la verdad que la es quien se ve bastante bien la animación está muy bonita luego el día viernes vamos a tener lo que sería pues una ruleta mágica más o sea más ruletas mágicas es que la verdad que está bastante bastante fuerte garena últimamente con las ruletas mágicas y ojito para mí esta es de las mejores agendas semanales que llevamos y por el momento en el 2023 ustedes denme en los comentarios y piensan igual entonces no va a meter por aquí a look royal y por aquí vamos a ver lo que sería pues el emote listo vamos a ver por aquí el emote y fíjense que aquí lo tenemos se llama caminata de furia vean ahí es de los emotes que podemos seguir haciendo mientras vamos caminando con el muñeco listo fíjense ahí va súper 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 furioso así como cuando tu mamá te descubre que estás a las cuatro de la mañana jugando free fire entonces bueno pues ahí la verdad que está bien bonita y bueno pues esa estaría dentro de la ruleta mágica con lo que es pues esta skin que están viendo ahí en pantalla en donde también tenemos ahí un gorrito un cabellico la verdad bastante bonito pero de esta skin lo que a mí más me gusta es la camiseta listo la playera la camiseta no sé cómo se le digan el camisón la verdad que está bastante bonito ese osito que tiene en el brazo y ahí vemos también la pantaloneta y un short corto blanco no está tan bueno yo la verdad que me quedo con el cabello con el gorrito del cabello y con la camiseta este mismo día pues vamos a tener una recarga glue se llama recarga glue entonces el viernes vamos a tener recarga donde por recargar un diamante nos van a estar dando una cajita de muerte que es como un tazón lleno de huevitos o no es como un tazón lleno de frutas listo vamos a tener ahí esa cajita de muerte que es como un tazón lleno de frutas vamos a tener también este sartén que están viendo por acá y vamos a tener esa pared glue que es como de temática de rosas vamos a abrir un poquito por acá en taiwán está en un evento así súper raro hay que pagar diamantes y además es una ruleta mágica ya la hemos tenido acá no me acuerdo cómo se llama cuando llega en nuestra región pero bueno ya la hemos tenido y bueno pues por ahí tenemos lo que sería el sartén como la ven por ahí y por aquí tenemos la pared que la verdad que es una pared que se ve bastante bien ahí en pantalla también se la estoy poniendo pero aquí les quería mostrar cómo la van a dar en taiwán y a nosotros simplemente pues recargamos y nos la estarían dando listo es una promoción de recarga luego el día sábado vamos a tener por ahí hora de fuego ya saben ustedes cómo funciona el evento de hora de fuego que vamos a tener por 10 minutos que el evento se calienta o sea se pone así puro fuego por todo lado y durante esos 10 minutos pues tenemos un cuenta por ciento de descuento y que vamos a tener ahí pues vamos a tener este trajecito que estamos viendo aquí en pantalla aquí en la región de taiwán pues está en una ruleta mágica listo ahí como lo están viendo la verdad que pues no sé no está digamos así o sea no no es que me me mate o sea no es que yo diga voy a gastar todo mi dinero aquí la verdad que no pero pues tampoco está tan mal ahí tenemos el cabellito tenemos lo que es el pantalón me gusta el pantalón porque es todo negro y ahí tenemos todo el traje completito listo por eso es que tengo varias cuentas en taiwán en indonesia en la india demás para ir viendo así todos estos eventos o al menos para ver los trajes listo y ese día sábado también vamos a tener 50% descuento en las cajas para mejorar la mp40 cobra que ya saben ustedes que en este momento pues la tenemos con esto el regreso de la skin cobra la mp40 y demás luego el día lunes vamos a tener ruleta de la suerte listo no no es una ruleta mágica es una ruleta de la suerte ya saben ustedes cómo funciona la típica ruleta donde le damos vuelta a la ruleta y podemos incluso llegar a ganar o a sacar una skin en nueve diamantes listo entonces ahí tenemos ruleta de la suerte y la skin la estamos viendo ahí de fondito la verdad que está bastante bastante bonita el cabello está muy bonito ahí con el parchecito en el ojo me gusta mucho también la camiseta la camiseta se ve bastante bien o sea el chalequito ahí con la camiseta y el chorcito la verdad que es una skin que completa está bastante bastante bonita y para jugar un rato pues con personajes femeninos listo y además que este mismo día lunes vamos a tener recarga de imote listo al recargar un diamante y 300 diamantes nos van a estar dando caja listo por un diamante nos van a dar 5 cajas por 300 diamantes yo creo que nos darían unas 10 cajas entonces ahí serían unas 15 cajas le pongo yo o por ahí unas 5 y 5 entonces que van a estar dando estas caitas rosadas donde también vamos a poder estar sacando estas skins de san valentín se podría decir listo esta skin que están viendo ahí en pantalla las tres skins las tengo en la cuenta y sé que muchos de ustedes también las tienen ahí están viendo en pantalla lo que sería la skin del hombre la rosadita el pantalón la verdad que es un pantalón que uso mucho a mí me gusta mucho tenemos también la skin de la novia que por ahí la están viendo que incluso eso fue un look royal de diamante incluso la han puesto por intercambio de cubo mágico listo por ahí la tenemos creo que aún está en intercambio de cubo mágico la verdad que no lo sé pero ahí la están viendo en pantalla yo aún la tengo en paquete no la he abierto porque pues no la uso y también tenemos por aquí lo que sería la skin del novio listo que técnicamente es lo mismo que dan en el dúo dinámico cuando hacemos su dinámico lo terminamos todo fue la skin que nos dan de hombre pues es la misma simplemente que en color blanco listo estás en color blanco la del túo dinámico es en color negro y además de esto pues vamos a tener recarga de mote y si por 500 diamantes pues nos van a dar este motecito que está bastante bonito y ustedes lo están viendo en pantalla yo la verdad que me iría más por recargar para el mote en vez de la mochila listo la mochila de mañana miércoles yo creo que está mejor el emote además que este mote hace que toda la escuadra pues también haga el corazón listo es como estos bailes que podemos hacer y hacemos que toda nuestra escuadra baile o que nuestro dúo baile listo y por ahí tenemos también que disponible en la tienda pues van a ver más cajitas para poder comprar y llegar a sacar la novia el novio o el asking rosadita listo ya saben ustedes en estas cajitas o nos puede llegar a tocar si tenemos mucha suerte nos puede llegar a tocar una esquina entera o pues nos pueden tocar partes listo los zapatos o el cabello o la chamarra cosas así entonces bueno porque después así vamos terminando lo que sería este vídeo de la agenda semanal espero y les haya gustado demasiado que se hayan entero de todo dejen su like su comentario para dejarles el corazoncito que ya no les dio y ya saben descarguen vídeo del link que les dejo allí en el comentario fijo y nos vemos un próximo vídeo chao chao